¿Qué es la actividad de la intendencia? La actividad que va a empezar a partir de las 10 de la mañana con una actividad artística, con una oratoria departamental y vamos a estar retransmitiendo directamente desde Montedeo la proclama central que va a ser por el presidente del PCNT, el compañero Marcelo Adala. Y ahí están, bueno, todos los compañeros que estén presentes van a tener la posibilidad de escuchar directamente la proclama. Y por la tarde, la interceticante de Paso de los Toros va a estar organizando su acto a partir de las 16.30 frente a la terminal de Onibus de Paso de los Toros también. Va a estar ahí realizando su actividad donde también vamos a estar como plenario acompañándolo. Así que, bueno, yo creo que a veces es bueno alguna cosita aclarar. Nosotros mañana estamos, se está comemorando el 138 años de que ocurrió esta fecha, para nosotros una fecha erólica, porque tiene que ver en Chicago con una huelga por más de 200.000 trabajadores que hicieron al momento peleando por las 8 horas de trabajo. Eso pasó un 1 de mayo de 1886 y esa huelga terminó el 4 de mayo. En esos 4 días mataron a 8 compañeros a lo cual nosotros definíamos a nivel mundial que mañana se conmemora el Día del Trabajador. No es el Día del asado más grande y de comer el asado más rico, no. Es el Día de los Trabajadores a la cual nosotros estamos convocando a todos los trabajadores organizados y a su familia a que rodeen esta actividad de mañana que lo vamos a estar haciendo. Y después disfrutaremos como disfrutaremos, pero no es el Día de nos han querido ir vendiendo en estos últimos tiempos, que es el Día que más asado comemos, que es el Día... No. No nos hagan perder realmente la realidad de lo que significa este Día 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, que homenajeamos. No es un día de festejo, es un día de homenaje, un día de conmemoración a esos compañeros que perdieron la vida por pelear por las 8 horas cuando hoy se habla en la temática general de la reducción de la jornada. Así que la invitación está hecha a todas las ciudadanías. Bueno, esta mañana, hora 10, vamos a estar en el local de Areón realizando nuestro acto. Sí, estaba en el plan B, el local de Areón, por la inclemencia del tiempo, y bueno, serán todos bienvenidos. Y como dice el compañero Luis Ares, mañana es un día de festejo, sí, pero hay que concurrir. Yo invito personalmente a todos los trabajadores, como gremialistas, a todos que participen, que la unión hace la fuerza. Estaremos allí, siguiendo nuestro local, y bueno, lo esperamos. Y otra cosa importante también, hoy queremos saludar entre todos al Día del Trabajador Rural, hoy el Día del Trabajador Rural, a todo ello nuestro saludo. Y bueno, lo esperamos mañana entonces a partir de la hora 10 de la mañana. Mañana los esperamos en el gran acto de los trabajadores, 1 de mayo, hora 10, en Areón, por motivos del pronóstico de lluvia que están dando casi el 100%. Entonces, nos pareció atinado ya directamente comunicar que se va a realizar en ADEOM. Es importante, es un día muy importante para todos los trabajadores, para los organizados, para los que están en la informalidad, para el gran porcentaje de trabajadores uruguayos que hoy no cuentan con trabajo. Es importante que nos sentamos todos parte de la clase trabajadora. Y vamos mañana, más que nunca, a reivindicar nuestros derechos con una gran plataforma que nos engloba a todos los trabajadores. Vamos por una victoria popular en el plebiscito de la seguridad social, para superar la desigualdad y la pobreza. Vamos por un aumento de la inversión en la violencia basada en género, para poder atacar la misma. Vamos por más presupuesto en educación pública, vivienda social, por trabajo, por salario y por dignidad. Así que los esperamos a todos mañana. Y va a haber una actividad para niños, que también es importante pensar en ellos.